Mis aficiones, me encanta bailar. Oh, ¿y qué bailas? ¿Y que no sabes qué? ¿Qué bailas? No. Michael Jackson. ¡No! ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. ¿Bailas por Michael? Desde los 12 años. Bueno, venga, si os ponéis así, bailo, bailo. Si os ponéis así, vale. Venga, sí. Pero ahí, ¿qué puedes hacer ahí? Aquí, mejor ahí, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahí? Mejor aquí, ¿no? Ahí mejor, sí. A ver, a ver, venga, venga. Sí, que hace tiempo que nos utilizamos el escenario. Vamos a ponernos aquí, a ver, a ver. Con música, ¿no? ¿Quieres? ¿Y querrás música y todo? Claro, por favor. Pero si no hemos preparado nada. Vente aquí, Pelayo. ¿Tenemos algo de Michael? No lo sé. ¿O canto yo? Venga, da igual. Sí, a ver, a ver. A ver. Más o menos, más o menos. ¡Me encanta! ¡Qué un beso! ¡Qué guay! Más o menos. No, 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 está genial. Oye, qué bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias a todos. No sé, no sé qué me ha gustado más, si el cante o el baile, ¿eh? I can't win a high, I win a high, I win a leg that night.